Hablamos con Luis Aguilar, bueno, venimos todos los años desde que empezó este popachi aquí en Guadalmina, en este enclave tan bonito, y es que nos trae una firma, una verdad, que hoy mismo han creado, y es que es una maravilla, en tejido, en calidad, en diseño, bueno, nos encanta, de primer momento nos enamoró, y ya es lo que usamos, vamos, tanto el cámara como yo, bueno, Luis, es que es así, ¿no?, es que de cool castus, bueno, lleva a todo el mundo subiendo con la bolsita, digo, ello no falla, ¿no? Muy bien, encantado de volver a veros, que este año, además, ha sido un poco distinto, y bueno, estamos muy contentos de poder estar aquí, y de repetir eso, esas sensaciones de con toda la gente que viene a vernos, y que, bueno, que es una alegría seguir viniendo, y que la gente repita y renueve, entonces, la verdad, que encantadísimos de volver a estar aquí. Con esto del COVID, me imagino que también habrá afectado de una manera u otra, aunque hoy ya soy jóvenes, y las redes sociales también, yo creo que la venta online ha funcionado bien, ¿no? Sí, nosotros en ese sentido, bueno, al principio hubo un shock para todos, es normal, es que fue, ha sido muy, muy duro, pero luego, bueno, nosotros en la web hemos hecho mucho trabajo, y estamos muy contentos con el funcionamiento de la web, y luego, pues ahora en verano, siempre, además de la web, con estos popas que tanto nos gustan, volver a ver a gente que todos los años es aquí una alegría, la verdad. Bueno, ¿y qué son las novedades? Cuéntale, porque siempre hay algo nuevo, así que cuéntale este año. Pues mira, este año lo que traemos es, bueno, respecto al año pasado, tenemos nueva colección de calzoncillos que lanzamos en Navidad, y nueva colección de bañadores, como por ejemplo podéis ver aquí a nuestro Pulpo Pol, como siempre, cada uno con su nombre y su porqué, y luego también hemos lanzado dentro de la colección de bañadores dos modelos que son colaboración con Mau, como por ejemplo podéis ver aquí nuestro mensaje en una botella, con los botellines de Mau, entonces, bueno, siempre hay que traer novedades, y este año, aunque ha sido muy difícil la fabricación... Bueno, vamos a enseñar que todo año nos hemos enseñado cómo están, he dicho, porque yo quiero destacar que, por ejemplo, tiene sus bolsillos, todas estas curiosidades que nos encantan, porque luego donde te metes una llave, donde te ponen un móvil... Pues mira, nosotros lo que hacemos es, el bañador primero, la tela, que seque súper rápido, con diseños de estampado propio, siempre, luego buscamos siempre que los detalles sean súper, bueno, cuidadosos, de Cool Cactus aquí en el cierre del cordón, doble pespunte verde, como podéis ver aquí en los bolsillos, luego siempre, lo diré, las etiquetas con el bolsillo de velcro, ¿vale?, que siempre viene bien para guardar cualquier cosita, doble bolsillo lateral, y esto, por si lo queréis, un colgador, por si lo queréis colgar para secarlo, lo que sea. Muy importante también, que cada bañador siempre va con su bolsita, ¿vale?, su bolsita de la misma tela, de la misma tela que el bañador, perdón, entonces, bueno, pues esto que hace, que aquí tú llevas, o yo por lo menos llevo el móvil, la cartera, las llaves, te lo llevas a la playa, te lo llevas en tu bolsita, o para el viaje, lo que sea, y así, bueno, intentamos siempre aportar algo de valor en cada parte. Bueno, la verdad que eso es único, la verdad que me encanta, estos diseños son preciosos, y bueno, ¿de dónde podemos encontrar? Y la página, para una vez que termine esto, que solamente son dos días, y venís una vez al año, así que, ¿dónde podemos encontrar? Bueno, pues sobre todo nosotros donde más funcionamos es en la web, www.ecoolcactus.com, y ahí enviamos a toda España, Europa, América, o sea, que no tenemos puertas ahí, y luego aquí estamos hasta las nueve de la noche, tanto hoy como mañana, o sea, que encantados siempre de recibiros. Bueno, a mi vista todo es muy cool, bueno, muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias, nos alegro de veros. Igualmente. Hasta luego.